¡Vamos! 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 adorar, o estimar, o pan de Dios, no tiene igual de dulzura, ni belleza, no tiene igual de dulzura, ni belleza. ¡Vaya, garzano, plezo! ¡Cantémonos, cantémonos! O fruta do fiboda, o cosquio e jo! ¡O没有 más, o没有 más! O fruta do fiboda, o cosquio e jo! Um fruta do fiboda, sim, sim, um cosquio e jo! Ai, um fruta do fiboda, mami, um cosquio e jo! O fruta do fiboda, o cosquio e jo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!